Por favor, Dios, si me vas a matar, me matas a alguien y no cuidarme. Bueno, a mi mamá se le olvidó el pasaporte, no está válido. Ahora estamos nosotros solas aquí, mi mamá fue a buscar el pasaporte, pero no pensamos que va a llegar, hay chance que no estés solas. Por favor, Dios, si me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar. Por favor, Dios, si me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar. Mori, la está pasando mucho muy mal, ya pasó la peor parte, vamos a ver si se estabiliza un poquito. Por favor, Dios, si me va a llegar, me va a llegar. Por favor, Dios, si me va a llegar. Entonces, por favor, Dios, si me va a llegar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!